La nadadora Irundarra del Club Natación Vidaso 21, Ana Rubio, ha estado a punto de conseguir este pasado fin de semana la mínima para acudir a los Juegos Paralímpicos de Pekín. Nadó los 100 brazos en Berlín y necesitaba un tiempo de 1.33.00. Fue una lástima, ya que no lo consiguió por tan solo 28 centésimas. Todo indica que después de una buena carrera, erró al final. A pesar de todo, la jovencísima Irundarra se muestra contenta, ya que ha mejorado su marca personal. Sí, sí que estoy contenta. Ahora sé que puedo hacerlo, estoy más convencida que antes y sí, tengo muchas ganas. En el fondo sí, porque entreno y todo, pero tampoco sé lo que va a salir. Y ahora que he visto que me ha acercado mucho más al tiempo, pues sí, creo que sí que lo puedo hacer. Eso sí, Ana Rubio tiene una nueva oportunidad el próximo fin de semana, ya que se disputan en Palma de Mallorca los campeonatos de España y también son valederos. Ella se ve con posibilidades. Claro que sí, voy a romper la pared. Habrá que esperar, por tanto, una semana más para conocer si finalmente la nadadora del Vidaso 21 estará o no en los Juegos Paralímpicos de Pekín.